Y que no hacen nada, entonces yo soy el que quedo mal allí. Y los trabajos siempre hago y cuando no queda bien un trabajo, no lo maturo mientras que no quede bien. No, pues sí, eso sí, pero imagínense que ayer vino a arreglar la máquina, ya hoy está arruinada. Y es un tiempo perdido porque, pues sí, nosotros queremos avanzar con el trabajo. Vaya, y él arrancó y todo ese chui. Y el tractor, ese es lo que le hice yo, fue que le he pinchado la llanta, le puse un parche. Ah, pero es que es el tractor, el otro, el que está aquí por la... ¿Cómo se llama esta? ¿El tractor de Guadalpa? Ah, ajá, ese. Se le ha dicho la llanta. ¿En cuánto el tractor están recibiendo ustedes? No se me ha caído. 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 Sí, que me está yendo el tractor. Esta llanta era de vez. La de atrás. Aguada la tiene otra vez. No la de repuesta. Pero pues sí, cambiando tema ya con las máquinas, yo en serio, no. De verdad ayuden a arreglar las máquinas. Sí, es que nosotros ahorita la pasamos probando y en verdad. Chele, pero si ayer la hicieron arrancar y por qué ahora no funciona y de aquel día me dijo Chuy, yo creo que la batería es y por qué no da un buen diagnóstico pues. Ah, vaya, entonces si ahí hubo base de alternador es lo que te fallo. Ay, ajá, porque hay que ver si es el alternador o de verdad las baterías son las que nos sirven. Aunque creo que las baterías las cambiaron, las cambiaron hace poco. ¿Las cambiaron hace poco, dice? Creo, una por lo menos. Las de las palas fueron las que he cambiado hace poco. Va, entonces, pero ahí el doctorcito tiene que diagnosticar o el alternador o la batería o las baterías. Ah, lo voy a checar entonces para ver si era el alternador o qué es. Sí, porque ahorita queríamos ir a hacer unas calles aquí con estos bichos grabando y ni calles podemos ir a hacer. Ah, ya, pero aquí hay un puño de palas, que con un puño de palas yo creo que entre todos los dijeros. Miren, miren, doctorcito, pongasme las pilas porque yo quiero sacar de mi casa ya del terreno quiero mandar a trabajarlo y todas las cosas. Pero para qué es esto? No, mi madre, está bien. Miren, es que todavía está hablando en serio, ahorita no estamos grabando. No, está bien. Porque miren, ve. ¿Por qué? ¿Por qué otra le vamos a estar pagando? Pero miren, o sea, sí, es verdad, pongasme las pilas porque van a decir los suscriptores que usted es un mal mecánico. Yo no quiero que usted quede mal parado. No, 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 no. No, 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 no. Es que, imagínese que ustedes, o sea, la gente ya lo conoce como el doctorcito, va, y me imagino que hay una gente que tiene maquinaria y todas las cosas y van a querer contratarlo, pero si ven que hace tal tipo de champonadas, ¿qué van a decir va? Miren, mejor en vez de estar perdiendo el tiempo, mejor pongas a trabajar Que las dos esas máquinas tienen que estar listas, oiga Y esto también, donde estamos nosotros, me la arregla, oiga Y miren, y la pala no le han dicho que está arruinada De la otra máquina De la otra máquina Vale, vale, oiga, póngase las pilas, pues No te tomo en serio Pero escucho lo que dijo también, porque allá hay un montón de palas y con eso podemos avanzar Así, Díale, entonces usted cobre lo voy a pagar Con el dinero Ahí hay más máquinas para que vaya a trabajar Y el dinero, Díale, que lo voy a pagar después De pelo, doctor Le quita la primera cuota, después le voy a ir pagando Cuando le cobre cacao, dele Cacao, sí, cacao, sí, cacao, no Se miele de cacao Ese era el pisto de antes Ay, que está rico, hasta aquí va No, es aquí va No, acuérdame como manager de las maquinarias, cama, como encargado Dale, dale, dale Eso sí es cierto Sí, dale, dale, dale ¿Qué pasa? La del Che le quiere explicar La pasa, aprende a manejar esa porque nunca la ha agarrado Viejo día ¿La ten chuto? Es cierto, lo que dijo Julio La otra vez me dijo que solo chuse y lleva las llaves Sí No deja que nadie la toque Yo había tiempo quería prender, pero como siempre las llaves Sabe que es más delicada y Julio es muy garañón para este tipo de cosas Demasiado Es que Julio alabraba Con que le dio vuelta la bolqueta Estaba labrando otra Si está aquí Si está aquí Si está ahí enfrente 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 ¿Aquilla? No se puede sacar Julio A la vuelta Ahí está Sí, allá por la casa la bicha le dio vuelta Y le explota la bomba Chistín no sabías eso Que le dio vuelta así Ves, pum A la costada Toda, todas Le levantó esto Y cuando Y como no había nivelado bien Donde iba a descargar Cuando le levantó ¡Bum! ¡Juelo! Está como acá Eva Deberte en cama Este video En cámara de vigilancia Pero el chistecito Dalió en cinco mil dólares Pero Como no paga él Original A que no le cueste Que hacer la fiesta Y ni disculpas Le pidió Y no le golpeó Él, digamos No, gracias a Dios Pero sé que fue lo que me dijo Hace poco Pero Ah, lo de la motosierra Porque me estaba Porque como estábamos cortando el palo Allá Es que el trunco Y yo como me dijo Peppa No puedo darle ahí Pero con cuidadito Ah, yo con cuidadito Y se enojó Porque en medio En una En una piedrita Y me dijo Puya, yo le sacaste filo Oye, anda a comprarme Dijo una de estas Y valen como 12 dólares Va, yo está chido Le dije yo Yo la voy a comprar ¿Puedo pagarle cuando vuelve? También cuando le... La java Y digo Callada Es que no Cuando le pegaste también Al tubo allá Con el tractorcito ¿Se recuerda? Es mucho Y para atrás 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 ¿Cuántos desastres ha hecho Julio? Un montón Ay Dios Ahí están los videos Para la lista Nadal Y le puedo ayudar a pagar eso Ah, sí, claro No me dijo nada Julio No, me dijo Ey, tenés razón Mami ¿Cuánto está saliendo De la bolqueta? Como 5 mil Todo eso Va a perder para ganar No, no, ya no Me dijo Yo, ahora sí Pero es que sí Menado Ahorita estoy decepcionado Con el lectorcito Maltrata Pero ahorita Aunque vos querías hablarle serio No, yo no te agarro No, ya no No, ya no Ahorita nadie le va a ganar Te agarro Como reándose Con reza Bueno, vamos El tiktok me lo ha arruinado El doctorcito Eso sí Vamos, vamos Llámense una feliz El tiktok me lo ha arruinado El doctorcito Sí, eso lo ha arruinado Sí Solo ahí, papá Solo ahí, papá Solo ahí Imagínate Pero A mí me llegaría Aprender este volado Porque mira Ya te imaginas Cabal Aquí el panorama Ve y Viejo Yo ya aprendí La volqueta Las negras Sí son Si se puede aprender Cuando Cuando El viejo Le dice Bueno, mira Dale Con todo Sí se puede Porque el otro día Que estaba yo Con Cuando Hay interés En uno Sí, va Sí, exacto Oye, que imagínense Imagínense Julio Julio del principio Le vi interés Aprender máquinas Las prendió Todas Esta porque Como lo digo Va chuy Es cierto No deja que la usa Pero porque también Aquel es demasiado Es carísima La reparación Sí, carísima Aunque no crea Toda Que sale más cara La reparación Del mini Que la de esta máquina Sin mentira En el mini Que a veces Invertieron como Como 8 mil dólares En un ajuste De motor Y esta La otra vez Fueron como 4 mil Que se gastó Le voy a preguntar ¿Va la licencia pesada Solo en El Salvador Vale? O en otros países? Como pesada Me imagino Que en cualquier país Sí, pesada O sea, obviamente Por ejemplo Si tenés la licencia pesada Para manejar un trailer Y te vas para Guatemala Para México Obviamente te van a pedir Que sea de esa licencia Y la licencia de tu país ¿Ves andés en un camión Del mismo nacionalidad Que tu licencia? No, aunque no Creo yo O para ir a trabajar También en otro país Sí, o sea Pero obviamente Con los requisitos Si sos, por ejemplo Si sos residente De ese país Obviamente Tienes que sacar Una licencia Pero si andás como turista Obviamente no vas a andar Manejando un trailer Pero quizás Solo en países Centroamericanos Creo que sí No, cualquier país Porque como Como digamos La licencia normal Por lo menos La de gente Que viene de Estados Unidos Aquí vale Durante seis meses Sí, sí Entonces puedes alquilar Un carro Y andas con la licencia Americana Manejando Es igual que la otra licencia Porque cuando me la pidieron Allá en Argentina Es que ibas En un carro pequeño Si hubieras ido En una bolqueta Por ejemplo Obviamente Ahí sí ¿Licencia T? Pues sí Por eso Ahí te hubieran fijado Si hubieran fijado En qué clase De licencia tenía Pero si está En un liviano Obviamente Tenga la licencia Que tenés Para manejar Un carro Pues sí ¿Qué le iban a ir haciendo? Pues sí Por cierto Ni pagué esa multa Imagina Que ahora Sí decir Que así tenías Que verla pagada No Pero en su momento Decía No Era un aviso Nomás Me dijeron Que no lo pagaran Sí claro Hija Era multa Este Según él No conoces al diablo Pues que según él No Era un aviso ¿Y cómo la pagaron Al final? Nada No la pagó Hija Se vino Se vino Le valió Y no la pagó No 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 Tenía años De una pasada Por este Calejón Aquí vive Este Cuchi Aquí vive Cuchi Ahí vive Chugar Ya no Escuchemos Estar ahora En el cuarto ¿Dónde le dan Reata Cuchi? Aquí en el cuarto Esto es chugar Ah Miren No le vienen a tirar Yo digo que chugar Si vive en esta casa Buenas No No Ya no nos hablan la cuaqui Como ya sos youtuber No nos hablaba ¿Dónde vive en Francia? ¿Dónde vive en Francia? ¿Dónde vive en Francia? ¿Dónde vive en Francia? Mira yo no sé dónde vive en Filipinas Primera vez que vengo No Nunca venía No es que tenemos años y años y años y años y añísimos de no venir a este lado Y si puede hacer una piscina así ¿Para qué sirve? Para Tilapia No, no Es como para guardar Ah, si ya está listo Ah, sí Para regadío Saben lo que yo miraba como piscina Acaba y pensé que iban a decir que iban a hacer una piscina Era cuando bien sacó el gran palo aquel seco que está ahí por la grama Y que quedó el hoyito así de donde estaba el jardín Unas rosas No lo buscabas ahí en la nita No se acuerda De cebolla De palos nuevos que sembraron, que reemplazaron por aquí Ah, ahí pensaste que iban a hacer piscina Porque iban de los bichos y les digo, hey, qué chido Pues la que tiene más grande peli guay también, miren No sabíamos No, pero aquí por eso acá te comen, miren, allá con concentrado Ajá Qué chido Sí, yo como tienes el palo cargado ¿Y dónde vi, Julio? No, pero no es del terreno de él Julio es que vive en esta casa ¿Cómo se llama Marañón? Ay, no, 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 no ¿Cuál? Ah, es cierto Lo que tiene el rosadito Pero ese flor no tiene Marañón todavía Es que florece en primera Pero qué chulada está ¿Esa es la flor entonces? Es la flor ya después Uno de esos para tener la sede Ajá Esa flor nace en el... Ahí está en la Filipina Viene un poco una de Jocote Es el palo Sí, sí Sí